Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar ¡Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto, placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron tus padres y en la vida del bautismo cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Fuerte el aplauso bonito para Sandra, que se escuche Feliz cumpleaños para ti Sandra Felicitaciones Estas sorpresas con mucho cariño de parte de tus hijos Y arriba las palmas, todos, todos arriba con las palmitas Feliz cumpleaños para ti Sandra, que los cumpleas feliz Que los vuelvas a cumplir, que los sigas cumpliendo Haz año, aquí es el día Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que estás cumpliendo año, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y te entrego mi cariño, ese es mi mayor regalo Vamos a festejar con emoción tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, que los felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más, que la Virgen lo tiene que cuidar Que de mi muerte nada en la vida le faltará Y que los cumpla feliz, muy feliz, que somos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz, que somos todos en esta reunión Pues amistades llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplas muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, las que te cuide Yo de Virgen canté esta canción Y te deseo mucha felicidad Bueno Sandra, felicitaciones Vamos a iniciar las canciones bonitas Pero antes uno de los hijos que viene, le doy unas palabritas a ella Uy, va a venir Las que te he preparado Bueno Marecita Dibna, te le digo Dios me bendiga Que cumpla mucho más Espero que todos los sueños, metas que tengas Y te cumpla, mi viejita, ya estamos acá La bendición es grande Y que vengan muchas prosperidades para este hogar Para todo, mamá Sienta aquí la va a acompañar en lo que necesite En lo que diga, es una necesidad La amo mucho Eso también va a ser parte de mi hermanita, Valeria, Manuela, todo Gracias, mi amor Sería que mi amor Y nuestras palabras no me salen Pero sería que las amo mamá Vamos a explicar sus bonitas para ti Y el hijo para que me la salte a bailar Sáquenme a bailar de la mamita Y los demás quiero hacer con las palmas Palma, palma Suena el número, muchachos A una de las más te vado Para cantarle a mi madre Yo no necesito que sean más de mayos ¿Quién te va a dar el que le trae? Despídese Quiero llenar de besos y de flores Amor y de mis amores Y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días La velita es un amor Perfumados de alegría En tu corazón Son tan rojos como el sol Que aborizan lejanía Puros como el sol Puero sonrukomo y quizá Lo disjabrenía Esperándolos con cariño En tu pecho madres y tan hijas Te los brindas con amor en este granioso día Bueno, queremos escuchar las favoritas también de la cumpleaños de Sandra Por favor, unas panoritas para tu familia No, pues nada, gracias a todos, hijos, gracias de verdad Hijo, gracias por estar aquí Y recuerde que yo los amo mucho, mucho a mis tres hijos y a todos Gracias, gracias de verdad, los amo mucho Vamos con esto bien bonito que dice, es mi madre Para que los demás hijos también la abracen y le den el besito Que se merece la mamita Y los primos, los amigos, los sobrinos, todos sobrinos Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me parotea, que ella es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está, solo ella está Solo ella está, colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Para agradecerle a mi amor, danzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones El aplauso lindo para la mamita que se escucha Le canto a la mujer La mujer, que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Que llorga de corazón Madrecita querida Es su amor tan inmenso Como el amor de Dios Y esa madrecita En ese día de tu santo Las estrellas del cielo Brillará de dolor Brillará de dolor Y el gato de las aves Y el mundo mucho del viento Se mirará de mi voz Por decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Fuerte el aplauso para Sandra Que tenemos la canción de familia Bueno, para que sigan la rumba ¿A quién la invitan a bailar ahora? A un otro caballero que la invita a bailar Por el amor a mi madre, voy a dejar la parraga Y aunque me digan cobarde, a mi no me importa nada Mi madrecita grande, me dice que ya no tome La vida se está acabando, y temo que me abandone Adiós, montera de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigas Adiós, los falsos quereres De arriba las palmitas, que se escuchen Cha, 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 cha Mi amor a la madre, haré cualquier sacrificio Y antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera, si a mí me vive mi madre Si no lloriste en tu viera, como la pluma en el aire Adiós, botella de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigas Adiós, los falsos quereres Adiós, y aplauso bonita para Sandra nuevamente Sí señor Bueno, seguimos en canciones bonitas para Sandra de parte de los hijos Conoce a los cielitos para que me las vblan Coinciste, tono mucho, no, 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 no A mi madre va ese canto, oiga esa voz de alegría Hoy por ese día de tu santo, yo te canto, madre mía Hoy por ese día de tu santo, yo te canto, madre mía Te regalo esa canción, y un ramillete de flores Madrecita de mi vida, consuelo de mis olores Madrecita de mi vida, consuelo de mis olores Madrecita de mi vida, consuelo de mis olores Y te pido madrecita, que me de su bendición Y fuerte el aplauso para Sandra Soy el hijo más humilde, que no ha tenido riquezas Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y hoy te pido madrecita, que me de su bendición Y te pido madrecita, que me de su bendición Y el aplauso bonito para Sandra Bueno, seguimos con esta canción bien especial para ti, Sandra Esto dice Mamá Si hay personas aquí presentes que tienen a su mamita de al lado Para que la abracen en este momento Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos Me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño Todo esto me recuerda tanto a ti Si mentía o no lo hacía, lo sabías Divertivo eras con el letras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo esto me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mamá, mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Mamá, promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Si mentía o no lo hacía, lo sabías Divertivo eras con el letras de ti Hacer muchas travesuras en un día Mamá, todo esto me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mamá, mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Mamá, promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti No puedo quedarme sin ti Si señor Vamos con este dominaje Para ti de parte del mariachi Esto dice Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Mi verso rimondrosa Quizás con un arroz Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón Me puso a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me suena quedar Gracias el cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias el cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuántas te conocí Por haberte conocido Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Siéntate Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa ¿Qué canción ¿Qué canción quieres oír? O qué canción le quieren dedicar Los familiares Los invitados Una que quieran escuchar Una que quieran escuchar ¿Cuál? ¿Cuál dicen los vecinos? La prisa como el viento Va pasando De la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos tejen las distancias Después llegan los años juveniles Los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Empieza el corazón y brota a cultivar un sueño Y brota en forma natural las mieles del primer amor El alma ya quiere volar y volar tras una ilusión Y empezamos otra etapa en el camino Un hombre y una mujer unidos con la fe y la esperanza Los frutos de la unión que Dios bendijo Alegra del hogar con su presencia A quien se quiere más si no a los hijos Son la prórroga civil de la existencia En los cuartos esfuerzos y desvelos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan lleguen lejos Y puedan alcanzar esta felicidad tan agredada Y luego cuando ellos se van Algo sin decir adiós El frío de la soledad Volverá nuestro corazón Y es por eso amor mío Que hoy te pido Como le pido a Dios Si llego a la vez que es ¿Cómo dicen? Que estés conmigo ¡Gracias! ¡Guérate el aplauso bonito! ¡Cállate arriba! ¡Palma! ¡Gracias! 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 Ay Sandrita, al saber que no me quieres, al mirar que me das presa, yo te digo fuerte, ay Sandrita, ¿qué me dice? Ay Sandrita, 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 es el hombre que yo tengo. Bueno, vamos con el zapateo del mariachi, juvenil, primera clase, que paso con las palmitas, arriba las palmas. Y nos vamos con esto, ¿qué dice? Un, dos, tres, mariachi. Un, dos, tres, mariachi. Y el baile del perro. 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 Bueno, ¿y dónde están las mujeres solteras? Por aquí Sandrita, se presionan el tinto a bailar. A ver, vale, el mariachi con el que quiera bailar. Miren, miren las caras y vayan ahí así un mariachi. El que más le guste, sí, el que más le guste. Ese. Bueno, y las que están ahí orinándose también para que bailen por el mariachi. Venga, aquí. Una vera, ahí, otra mariachi. Vayan a ver, agarren un mariachi por allá para que bailen. Venga, ustedes también. Venga, la hija, la hija. La hija también. Venga, ustedes también. Vengan a bailar. Ahí no pasa nada, van a bailar. Vayan a bailar, ven a bailar. No importa, ahí las estudian en el carro, no pasa nada. Venga, bailar con el mariachi. Venga, agarren un mariachi por allá para que bailen. Véngaselo el hijo, vaya para allá. Allá, allá. Vaya, agarren un mariachi. Vaya, vaya. Venga, venga. Venga, ven a bailar. Hágase para allá. Eso. Bueno, ¿quién más? Por aquí. Venga, la hija. Venga, venga. No, si la hija no baila, no podemos empezar el show. Saquen a la vecina. A bailar. Que baile la hija. Que baile la hija. Que baile la hija. Venga, para allá. Y no hay que irnos con otro mariachi. Otro mariachi. ¿Quién más? Las vecinas. Venga, bailar con el mariachi. Venga, eso. Eso. Y nos vemos con esto. ¿Quién dice? Ah, bueno, me faltó una. Venga. Venga, que no la había visto. No se me explota. Venga, por allá. Venga, allá. Venga, vaya. Agárrenlo, agárrenlo. Báilalo. Allá. ¿Y su marcel? ¿Por qué no? Un, dos, tres, va. Se prendió la fiesta. Esta noche va. Bebé, regálame y cena. Porque voy a la cerrucho. Cerrucho, cerrucho. Porque voy a la cerrucho. Cerrucho, cerrucho. Que yo soy el que la clava. Clava, 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 clava. Yo soy su carpintero. Ahí va, ahí va. Yo soy su carpintero. Ahí va, ahí va. Pasen a la chica al frente mirando al mariachi. Manitos en la cintura. Cada uno de cada uno. No, no, no. Cada uno con sus manitos en la cintura. Y va a bailar igual que el mariachi. Un, dos, tres. Mariachi. El baile del perro. Que lo baile de lado. Que lo baile de abajo. Que lo baile de pugao, 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 pugao. Ahí va, ahí va. El baile del perro. Que lo baile de lado. Que lo baile de abajo. Que lo baile de abajo. Que lo baile de abajo. Y en mis días y en mis noches yo me duermo, me despierto. Y en mis sueños te contemplo y te digo. Ay, ay, ay. No se vayan. Y en mis días y en mis noches yo me duermo, me despierto. Y en mis sueños te contemplo y te digo. Ay. A ver, ¿cómo dice todos? Ay. ¡Sandrita! Fuerte el aplauso para Sandrita. Y para todas y todos ustedes. Una feliz Navidad. ¡Feliz cumpleaños para Sandra! Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. Con nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato full h. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ab 컨